La Iglesia de Jesucristo 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 Volvamos a la idea de Dios que la quiero terminar Santo Tomás de Aquino en plena Edad Media Murió en 1274 Es el amo de la escolástica Santo Tomás decía A Dios se le acerca uno por dos vías que son la vía de la afirmación y la vía de la remoción O remover en latín significa alejar, negar, o sea que a Dios se le acerca uno por lo que dice de él y también por lo que no dice de él, por lo que sabemos de él y por lo que no sabemos de él. Pero el mismo Santo Tomás decía, la vía mejor es la de la remoción. O sea que yo me acerco más a Dios cuando digo que no sé de él que cuando digo que sé de él. Y por eso aquí tiene usted la demostración. Cuando pones Dios, pon siempre dos puntos y verás las palabras que salen. Infinito, ¿sabes lo que es infinito? Vía de negación, no finito. Inmortal, negación, no mortal. Inmenso, no mensurable, sin medida. Y así sucesivamente. Cuando tener una palabra de Dios que sea afirmativa, como no sea vida y amor, de las cuales no sabemos nada, como sabéis, si la palabra es afirmativa, te está alejando de Dios. Lo que sabemos de Dios es lo que no sabemos de él. Es inmortal, no mortal. No es mortal como nosotros. No es finito como nosotros. No es medible como nosotros. Este es Dios. Tenemos una cosa, por tanto, creo que adquirida. Dios es un ser al cual no podemos alcanzar, pero que para entenderle, entenderle mal, hemos de negarlo. ¿Tú sabes lo que es lo finito? Bueno, pues lo finito es uno, dos, tres, y multiplicado por, yo qué sé, exponente cien. No, dices, no es esto Dios. Y con exponente mil, no es Dios, ¿ves? Tú haces una serie de finitudes, lo que resulta no es el infinito. El infinito es lo que no es finito. Y así sucesivamente. Así que Dios es lo que no sabemos de él. Debe quedar claro porque el mundo, amigos míos, está lleno de gentes que saben quién es Dios. Sí, sí. Ya no falta más que, bueno, ya lo han hecho, no falta más que pongan el kiosco y lo espidan y lo vendan. Sí, sí está lleno. Y el mal será mucho entre cristianos. De Dios lo saben todo. Y sobre todo saben muy bien que lo que tú estás diciendo son herejías. Esto lo tienen muy claro. Muy claro. Qué curioso. Esto no sabe nada de Dios. De Dios no sabemos nada. Es inefable, otra vez. Inefabilis, efari, en latín significa pronunciar. Inefabilis, no pronunciable. Siempre la tradición. Jesucristo no usó nunca la palabra afirmativa de este tipo de filosófico. Una palabra vital, sí. Dios es Padre. Cuando os dirijáis a Dios, al Señor del Cielo, le diréis, Padre nuestro. Eso sí, Padre, el Creador. Todo lo demás no sé nada. Nada. Está aquí dándome la vida. En Él vivimos, nos movemos y somos. Nada más. Todo lo demás no lo sé. Absolutamente. Este Dios, decía San Agustín, que aquí hemos puesto ya y nos hemos querido acercar a Él por vía de remoción, este Dios, no es la religión. No nos confundamos. La religión es la relación del hombre con Dios. Es la cuerda que me tiene a mí colgado. Y me tiene colgado, y a la vez que me tiene colgado me está diciendo una gran cosa. Mira, la única cuerda o el único clavo que te puede sostener, eres tan pesado, eres tan pesado en la vida, pesas tanto como hombre, que el único clavo que te puede sostener es el infinito. No te menosprecies. El hombre es de tal categoría que esta cuerda solamente puede engancharse arriba al infinito. Menos no. Pero dicho esto, vamos a Dios, para que entendamos ahora una depuración de la religión más todavía. Como ven, intentamos, como hizo Jesucristo, ya lo insinué el otro día, y lo volveremos a ver, porque la próxima lección es también la antropología del cristianismo, o el cristianismo en la antropología. Y habrá que usar mucho a Jesucristo, que es el gran revelador del ser del hombre. Para seguir depurando la idea de religión, volvamos a Dios todavía, al cual encontraremos al final de la lección. Este hombre, que soy yo, está colgado de la divinidad, y por debajo no se puede sostener. ¿Y esta divinidad qué es? Pues, curiosamente, esta divinidad, en primer lugar, no es religiosa. No, la religión está aquí. La religión es del hombre, no de Dios. Dios no tiene religión. No, Dios no la tiene. Religión es estar colgado de. ¿Dios está colgado de algo? Pues no tiene religión. Caramba, sigamos con la definición, estamos en filosofía. Religión es que el hombre, porque lo demás no nos interesa, y además habría que hablar en otros términos. Dios, religión es que el hombre está colgado del infinito. Esto es religión. Dios tiene religión. Si dices que sí, significa Dios está colgado del infinito. Y esto ya es falso, porque Dios no está colgado de nada. Dios es el infinito, en todo caso. Colgado no está. Pero Dios no tiene religión. Pero todavía otro dato. No solamente no tiene religión, sino que, ontológicamente, en su propio ser, no puede tenerla. Está incapacitado de tenerla. Bueno, esto crea un problema gordo. No lo pensaba decir, pero lo digo, para que mediten más, para que se asusten más. Acabo de decir que Dios no tiene religión. Usted podría decir, bueno, como los hombres. Hay hombre que no tiene religión, y es hombre. No, Dios no tiene religión porque no la puede tener, jamás la tendrá. Si Dios tuviera religión, dejaría de ser Dios. Fijémonos bien. Si Dios tuviera religión, dejaría de ser Dios. Ben Feuerbach, y el hombre que tiene religión deja de ser hombre. No, pero que no es lo mismo. De todas formas, sí que hace pensar. Dios, por definición, mientras sea Dios, no puede tener religión. La religión es la dependencia del hombre respecto a Dios. Como Dios no depende de otro Dios, si hubiera otro Dios por encima de él, a ese último le llamo yo Dios, no al segundo, evidentemente. Entonces, Dios no puede tener religión porque no cuelga de nadie. No puede tenerla por definición. Esto quiere decir que Dios, por esencia, no es religioso. Pero digo que, para meditar, Santo Tomás de Aquino decía, Dios es la suma de todas las perfecciones. Eso sí que lo sabían ustedes. Lo cual es una afirmación que no sabemos qué significa, pero como método va muy bien. Dios es la suma, es el lugar donde serán cita todas las perfecciones. Todo lo perfecto está en Dios. Y en consecuencia decía Santo Tomás, por tanto, todo lo que Dios no tiene, no es perfección. ¿Vale? ¿Dios tiene cuerpo? No. Luego el cuerpo no es perfección. Será una bondad, pero una perfección no, claro. Lo estamos perfeccionando, claro, evidentemente. Dios no tiene muerte. Luego la muerte no es una perfección, claro. A no ser para el hombre mortal. Otro tema. Bien, pero ahora saquemos la consecuencia. Dios tiene todas las perfecciones. No le falta nada. Todo lo que tú tienes de bueno, todo lo tiene Dios. Lo que Dios no tiene es que no es perfección. Bueno, pues acabo de decir que Dios no tiene religión. Saquen la consecuencia. Todo lo bueno Dios lo tiene y Dios no tiene religión. Ergo, la religión no es buena. Bueno, naturalmente. Estoy citando a Santo Tomás, no me denuncien, era dominico, por tanto, es de la mesa de la Inquisición y ya no nos va a juzgar. Santo Tomás está de nuestra parte. ¿Es que es verdad? Claro. Lo curioso es que los cristianos lo sabemos, lo que quizá no lo sabemos decir. Todos lo sabemos, lo explicó San Pablo. Claro. Mientras estamos aquí, los creyentes tenemos fe, esperanza y amor. ¿No es esto? Tres virtudes. Se llaman teologales, justamente. Teologales. Porque dicen respecto directo a Dios. Nacen de Dios y terminan en Dios. Muy bien. De estas tres, dice San Pablo, la fe y la esperanza son de este tiempo. La fe es la religión. Son de este tiempo. Y al morir, terminan. En la eternidad nos queda más que el amor, que es Dios mismo. La religión es propia de este tiempo mortal, porque somos mortales. Cuando estemos en la inmortalidad, no hay religión, hay amor. Ya diré, la semana que viene, que Cristo dijo que en esto conocerán que sois míos y os amáis. Luego Cristo pasó como religión a la tierra, lo único que queda de la religión cuando no está en la tierra, lo cual es tremendamente importante. Pero ya dejemos el tema y volvamos. Lo digo para los cristianos para tranquilizarles. La religión no está en Dios. Y como en Dios está todo lo bueno y la religión no está, la religión no es buena. Hay que despuntarse rápidamente. Pero sigamos todavía. Falta el último punto. Entonces Dios no tiene religión. Dios no es religioso. Pues hay una consecuencia horrible. Entonces, si Dios no tiene religión, Dios no cree. Claro, ¿en quién va a creer? Dios se posee, Dios no cree. Y el hombre que dice que no tiene religión y que no cree, ¿cómo se llama? Ateo. Luego Dios es ateo. Sí, señor. Y lo peor es que entre los hombres el ateo puede serlo de paso por conveniencia según el régimen que haya de moda, etc. En Dios es la esencia. El hombre puede ser ateo en un momento de su vida, en una circunstancia. Dios lo es definitivamente, por esencia. Dios no puede creer. El hombre puede no creer. Dios no puede creer. ¿En quién? Si tú dices que Dios cree en, ya lo has degradado, ya no es Dios. Lo hemos pensado alguna vez. Lo digo, para volver a entrar por la religión y verán ustedes, el cristianismo, hoy tendrán que tener paciencia porque dejaremos todo expuesto sin concluir nada. Pero el próximo día veremos qué aportación totalmente nueva a las religiones de la tierra trae el cristianismo como antropología. Es increíble. Pero antes tiene que haber devastado el mundo religioso de supersticiones y de diosecillos que enturbian el ambiente. Y esto es lo que estamos intentando hacer y lo que haremos todavía en la segunda parte que nos falta. Pero ya tenemos bastantes datos. Si hemos logrado pensar que Dios no tiene religión, no, la religión es del hombre, de Dios no. Segundo, que no la puede tener además. Segundo, que Dios no cree porque creer es el acto de la religión. Es colgarse de Dios, yo me entrego a Dios, yo me cuelgo de Dios. Es el acto de Dios. Dios no cree. Pero no cree porque no crea. Es que no cree porque no puede creer. No hay ninguna posibilidad de creer en Dios. Como yo cuando esté en la eternidad no creeré tampoco, ya lo he dicho. La fe es de esta vida. En la eternidad estamos en Dios que es amor, por tanto amamos. No hay fe en la eternidad. Aquellos que ponen toda su fuerza en la fe, que se preparen, les quedan pocos días. Después ya no hay fe. Y aquellos que ponen toda su fuerza en la esperanza, cuando tengamos todo lo que esperamos, ya no podremos esperar. Y en la puerta de la eternidad terminan la fe y la esperanza. Y queda solamente el amor. Bien. Entonces, Dios no cree porque no puede creer. Y el que no cree, y menos si no puede creer, se llama entre nosotros ateo. Dios es ateo. Evidentemente, santo Tomás ya lo vio. Claro. Lo curioso es, ahora viene la idea. Dios en griego se llama Zeus. Y el que no cree en Dios se llama Aseos. O sea que Dios es Aseos. Zeus es Aseos. Oye, ¿en qué nos hemos metido? Pero, justamente, la contradicción de que hablaba santo Tomás. A Dios hay que acercarse por la vía de remoción. Y hay que decir, Dios es no creyente. Sí, señor. Dios es ateo. Zeus es Aseos. Teo es ateo. Sí, señor. Eso es. ¿Y todo esto qué significa? Una cosa fundamental. Primero, que Dios está por encima de todo lo que estamos diciendo. Toma. Ya está. Como está por encima, no le va nada bien de lo que estamos diciendo. Muy bien. Pero, segundo, en cuanto se refiere al hombre, cuidado con las palabras. Cuando de las palabras religiosas se hace un fetiche, son peligrosísimas. El ateísmo es una animalada. Cuidado que Dios lo es, ¿eh? Cuidado. No tener fe es una burrada. Cuidado que si vamos al cielo, ninguno tendremos fe. Hay que hablar bien. Si no, no nos podemos entender nunca. Cuidado que, si no, no. No tener fe es una burrada. La muerte es una burrada. Si no, no tener fe es una burrada. Gracias.